Necesita la ciudadanía, no porque lo diga yo como procuradora, sino porque me lo piden permanentemente los ciudadanos ante la Procuraduría, necesitan un actuar más rápido, más contundente y más eficiente de las fuerzas públicas frente a las situaciones de inseguridad en el país. Miren lo que acaba de pasar con los 100 militares secuestrados. Miren cómo está el Pacífico, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, con este paro ahora en temas de seguridad. Miren cómo está el Bajo Cauca Antioqueño con los temas de seguridad. Entonces necesitamos, por petición de todas las autoridades territoriales, contundencia, eficiencia y rapidez en la presencia de la fuerza pública ante toda la problemática de inseguridad que existe en el país. Lo que quieren los ciudadanos del común es que sea la fuerza pública la que dé esa seguridad y esa apertura para la salida de los confinamientos y los desplazamientos y que no tengamos que estar sometidos a que sean los grupos organizados al margen de la ley que nos den garantías y elementos de seguridad. Es la fuerza pública quien debe hacer eso y no los grupos armados organizados ilegales que tenemos en nuestro país.